En un minuto, una familia puede perderlo todo. Su casa, a sus seres queridos, su futuro. Pero en un minuto, tú puedes ayudar para que una familia de refugiados se encuentre cobijo, consuelo, esperanza. Tómate un minuto y ayuda a la CNUR a proteger a una familia. Gracias por ver el video.